Música En lojura hay alta competencia, sí, claro que sí, alta competencia deportiva, pero también que hay juegos para que los chicos se distiendan, se diviertan, ¡pum! ¡No! ¡Fuerte van, no! ¿Cómo se llama este juego? Usted que es el especialista. Esto se llama fútbol con burbujas. Pasión de multitudes. ¿Cómo le va? ¿Bien? Hola. ¿Cómo te llamás? Mauricio. Mauricio, ¿vos jugás al fútbol en Jujuy? Sí. Bueno, ¿qué tal esta experiencia en burbujas? Divirtiéndonos como todo deportista acá, con todo. Muy bien, ahí está. Se distiende, se relaja, piensa en otra cosa, no solo en ganar el partido. ¡Uy, ahí viene la pelota! ¡Ey, no te duermas! Como que dije que no tenía bola yo. Cuidado, Paco, yo quiero estar en burbujas también. Dale, dale. Pero chicos, ¿tienen que tener la pelota para chocar o no? ¿Se puede chocar en cualquier momento? No hay reglas. No hay reglas, me gusta esto. No hay reglas para el fútbol en burbujas. Ese está dado vueltas, se está riendo. No, me muerda. Digamos, que entre la pelota en el arco es como una anécdota, ¿no? No pasa eso. ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol de la burbuja roja! ¡Ecol, ecol, 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 ecol! Sí, ¿cómo no? ¿Me toca a mí? Se viene el contraataque. Ya vas a ver. ¿Esto es alguna forma especial para levantarse? Mirá que es como un bichito acá adentro. ¡Hola! ¡Yo veo un caracolito! Roja contra dos azules. ¡Las chicas del fútbol! A ver si se puede. ¿Y cómo va la experiencia en burbujas? No me puedo levantar. No, no. Está muy bueno este juego. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de las azules! Y sí, así, así son los JUR 2017. Mucho deporte, alta competencia, pero también un montón de diversión. ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Gracias por ver el video.